Un encuentro, un encuentro sobre todo informativo, para que todos sepamos sobre todo una forma de gestionar revistas, una forma de hacer llegar lo que se produce en investigación, en nuestra facultad, y un esfuerzo muy grande que realizan esas revistas para poder divulgarse, para poder dar visibilidad y para poder conectarse con el mundo a través de sus publicaciones. ¿Cuál es la realidad de estas publicaciones? ¿Cómo han ido avanzando en el tiempo, teniendo en cuenta que ya tienen una trayectoria? Hay algunas de ellas que tienen una larga trayectoria y han trabajado sostenidamente con mucho esfuerzo a lo largo de los años y han tenido que enfrentar un montón de innovaciones que se van planteando a partir de las formas de indexar la revista, las formas de mostrar un montón de técnicas que han necesitado también de personal especializado. Por eso hoy las jornadas las organizo junto con personal técnico que sabe también de todas las cuestiones necesarias para que esas revistas puedan estar en la red y puedan ser leídas. ¿De cuántas revistas estamos hablando? ¿Cuántos docentes e integrantes de la facultad están publicando en estas revistas? Sí, hay coordinadores de edición, los directores de las revistas, auxiliares. Están revistas del Departamento de Historia como la revista Tefros, Paisajes Áridos y Semiáridos, revistas de filosofía como los laberintos de arena, están también la presentación no en formato digital de revistas perspectivas del Departamento de Ciencias Jurídicas, también contamos con una revista también de muy buen prestigio que es la revista Contextos de Educación, el Departamento de Ciencias de Educación y también todo esto se moviliza a partir de la necesidad de darle un empuje a nuestra revista de la facultad que es la revista Cronía, que hoy por hoy necesita también el empuje necesario para que pueda estar a la altura de las demás revistas.